Buenas tardes amigos, nos encontramos en el local del nuevo cuartel donde esta tarde será inaugurado por el señor presidente de la república el doctor Leonel Fernández Reina y tendremos los representantes del municipio de Río San Juan al director de tránsito, licenciado Luis Estrella y también al viceministro de turismo, doctor Jacobo González díganos ustedes primeramente, director ¿qué estamos haciendo aquí en esta tarde? Bueno, en el día de hoy el presidente viene a darle inauguración a este cuartel que era una petición de todo el municipio de Río San Juan sencillamente en el día de hoy estamos dando cumplimiento a una promesa que habíamos hecho de entregar este cuartel ya totalmente definido a la población yo creo que eso va a ser de gran utilidad en unos momentos ya estaremos comenzando a darle inauguración formal a este edificio ¿Usted tiene conocimiento de cuántos con cuántas unidades, con cuántos cuerpos policiales va a contar el cuartel? Mira, en relación a los detalles ya los ingenieros tienen todos los detalles, los planos, todo eso nosotros preferimos ya esperar que sea técnicamente que se va a hacer una rueda de prensa para eso y se van a informar todos los detalles técnicos nosotros aquí ya en este caso estamos asistiendo a nuestra condición de viceministro que estamos dando de vacuna como de turismo para recibir al presidente en esta inauguración Muchísimas gracias al licenciado Luis Estrella, director de tránsito terrestre ahora vamos a escuchar la opinión que nos tiene el viceministro de turismo, el señor doctor Jacobo González Sí, gracias Javier, esto es una obra que es un logro de la comunidad de Río San Juan Hace mucho tiempo que la estaban solicitando mucha lucha de mucha gente que no quiero entrar, empezar a mencionar para no dejar a nadie pero es un logro realmente de ellos esperamos que esto realmente venga a consolidar lo que es la seguridad ciudadana en el caso de Río San Juan y que la gente, el turista, el que venga aquí se sienta más seguro todavía que esto venga a servir para que Río San Juan sea un Río San Juan más seguro Entonces usted entiende que con la inauguración de este cuartel dará paso a otras obras aquí de Río San Juan Claro que sí, claro que sí hay muchas obras en proyecto todavía nosotros tenemos, estamos a la espera de que se termine lo que es el asfaltado de alguna zona de Río San Juan todas esas cosas que están en proyecto y que inclusive ya se empezaron porque en Nueva York Chiquito ya se está trabajando en eso se me prometió que eso va a quedar asfaltado cuando se termine y todas esas cosas o sea que yo creo que Río San Juan va para adelante Oye Javier, y eso es importante señalar que ya a partir del 20 de mayo que Danilo sea presidente de todos los dominicanos nosotros vamos a hacer un pacto de gobernabilidad en el municipio de Río San Juan porque nosotros entendemos que el ayuntamiento de Río San Juan es un ayuntamiento de todo el pueblo el alcalde no es alcalde mío, ni tuyo, ni de acoso es alcalde de todo el municipio de Río San Juan y por lo tanto nosotros desde una gestión del compañero Danilo Medina vamos a hacer todo lo posible vamos a apoyar la gestión municipal para que Río San Juan se embarque hacia un plan de desarrollo estratégico yo creo que eso es lo que la población quiere y hay esa intención de parte de nosotros Bueno, pues muchísimas gracias el director de tránsito terrestre, el licenciado Luis Estrella y el doctor Jacobo González, viceministro de turismo aquí en la inauguración del nuevo cartel en Río San Juan gracias 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 gracias